Este es el rock de los animales Hay que imitarlos a ser leguales Conmigo vas a cantar, no pararás de bailar Muchos amigos conocerás Él es peludo y no usa moño Se rasca el cuerpo y le pica todo Salta de aquí para allá, su monería estará Es nuestro amigo, él es el mono ¿Y ese animal cuál es? A ver si lo sabes Este es el rock de los animales ¿Y ese animal cuál es? A ver si lo sabes Este es el rock de los animales Salta y salta frente al espejo Es divertido, yo no me quejo Orejas largas tendrá, zanahoria comerá Es nuestro amigo, es el conejo Él siempre vive donde hace frío Siempre es moque y no usa abrigo Es muy gracioso al andar, a mí me hace marear Es nuestro amigo, es el pingüino ¿Y ese animal cuál es? A ver si lo sabes Este es el rock de los animales ¿Y ese animal cuál es? A ver si lo sabes Este es el rock de los animales Él es el rey, el más respetado Es un felino y no es atigrado Una peluco usará, no te debes asustar Es el león y te defenderá El color gris es el más gigante El más pesado y de trompa grande A cada paso que da, la tierra hace temblar Es nuestro amigo, el elefante ¿Y ese animal cuál es? A ver si lo sabes ¿Y ese animal cuál es? A ver si lo sabes, este es el rock de los animales.